Varios policías resultaron lesionados luego de realizar un operativo contra los piques y la seguridad en el transporte público. Una fuerte discusión, amenazas y hasta golpes recibieron los uniformados en el momento en que estaban aplicando la ley. Los hechos ocurrieron en las brisas de la comuna Villa Santana. Y en las inmovilizaciones ayer que estamos haciendo sobre registro a motociclistas, de acuerdo a unas quejas que tenemos sobre talleres que vienen haciendo modificaciones a las motos, piques ilegales en este sector, venimos actuando y el puesto de control identifica una moto, quien sale de un taller y rápidamente lo ubican para pedirle los antecedentes y la requisa respectiva. Al pedir los documentos, esta persona no aportaba documentos y después esta persona empieza a incitar a la demás gente, retando a la autoridad policial. Después surge un forcejeo con este muchacho, es judicializado ante la autoridad competente. La comunidad manifestó abuso por parte de los policías, versión que desmintió el coronel Gustavo Hernando Moreno, quien manifestó que ellos solo estaban haciendo lo correcto e indicó que como se ve en el video, los que resultaron agredidos fueron los mismos uniformados. Los lesionados que estamos en este momento en valoración son unas lesiones pequeñas, pero estamos haciendo, hace parte del proceso judicial que lo vamos a aportar. Quiero decir que esta persona ha estado involucrada en cuatro accidentes más de tránsito y estamos investigando qué otro tipo de antecedentes posee este joven. Asimismo, el coronel dijo que seguirán fuertemente los operativos en la ciudad. Y el mensaje que quede claro para todo este sector del barrio es que allá no hay sitios vedados para la fuerza pública, allá vamos a actuar con toda la contundencia de la fuerza policial. Sí, es la ignorancia del joven quien manifiesta decir esas cosas, pero eso no es de toda la comunidad. Sin embargo, las actuaciones van a haber sobre ese sector. Yo mismo voy a despachar desde allá, el comandante de la metropolitana va a estar ahí y me acompañan ustedes allá para que vean que no hay sitio vedado en el área metropolitana donde la fuerza pública no pueda actuar.